Música Colegio No, pero tienen que decirlo en español Porque eso es... Colegio Más o menos Vamos a ver si este lado gana por aquí Con los representantes también Ya, ¿qué pasó con los representantes aquí que se quedaron callados? Colegio Y por aquí Colegio Hay que despegar una garganta que pegaron pegadas por allá Una vez más, Colegio Y ahora todo a punto Vamos a celebrar los 61 años del Colegio Un aplauso para el cumpleañero que es el Colegio Carmelo Pero hoy es una celebración muy, muy especial Siempre que venimos los representantes por acá Nos ponemos del lado de ustedes A ver el espectáculo que presentan los niños Pero hoy cambió la cosa Siempre la creatividad del Colegio del Carmelo Hoy son los representantes que van a presentar los espectáculos aquí Así que vamos a dar un aplauso A los papás, a las mamás Hasta las abuelitas, las maestras Están bailando, cantando, actuando ¿A qué tenemos que recomendarle a los niños? Epa Debemos estar en... 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 Ok Para poder percibir todo lo que aquí va a pasar, ¿verdad? Y vamos a aplaudir a todos los representantes Así se equivoque En Caracas, durante la época de los techos rojos Se impone el merengue roca que ha derivado a la luna Hombre de una piedadura De hija que se trata De un merengue fuerte para la verdad ¡Aplausos! 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 Con su similitud empezó a llevar a ser mi rengue o mi rengue a una forma de danza en que las parejas bailaban muy apretadas y daban vueltas en determinados momentos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 De esa manera, encontramos en el crente nuestra propia historia y caracterismo, demostrando que somos una nación alegre y creativa, eléctrica y muy auténtica. ¡Vamos todos a ver! ¡Il negotiation! ¡Yolga sedía y el canetero! ¡Vamos a bailar reyes! ¡No te veas cambiando la palma! ¡No te lo lleve! ¡Véven cuando te va yaste rumen! ¡A ver el transparente o el niño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!